¡Suscríbete! Twentycally, ¡Suscríbete! ¿Del dato es su来了? El Museo de la Vida es muy largo, ¡suscríbete! Bueno, me cuesta cuesta es el argumento, sino que dirá vos sabías que hoy aprendemos con la historia. ¿O estamos aprendiendo? La naturaleza y la geografía. ¡Si, gracias! ¿Por qué significa que tu normally aprendes con la geografía? ¿Por qué? ¿Cablías tú de la mapas? ¡Sí! Me guardas... ...y aquí si en el Instituto de Norma oscure serán? ¿Normala? Ya estás plena de escribos, escravos, de signos. Mi hech no sé si es en que yo directo me debes tener jean. Lege sobre jean en el texto. Estas absoluta neheblarlo. Y es muy grave. Mi hech no necesitarás jean. Sufríces a ver con panitán virilón. Bueno, me ha gustado mis argumentos. ¿Sed qué quieres que odiamos y leemos la geografía? ¿No? No digo matemáticas, como más unido. ¿Qué es el problema de matemáticas? Mi problema es los problemas. La mi es la fracción. Aquí estás tan raro. ¡Potencia, dobro! ¿Problemos con proporciones? Sí, ¿qué ejemplo? Carlos acepta sacas de bonbonos. Pesas hasta 32 gramos, ella tiene dos bonbonos y le da 10% a su amigo. ¿Cuántos bonbonos restan por él? Y a los que te utilices, tú no veras palabras hostiles. Y a vos sabores que me dieron la invitación de los conceptos de mis bonbonos. Bueno, bueno, suficiente para los ejemplos. ¿Ces? ¿Qué te dirías que odiamos a aprender a matemáticas? ¿Qué te dirías? 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 ¡Ay, que la testo es de los que estás muy enfermos! Bueno, bueno, suficiente. ¿Ces? ¿Ces? ¿Qué te dirías que odiamos a aprender a aprender a aprender a aprender a aprender a aprender? ¿A aprender? ¿Qué te dirías que odiamos a aprender 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 Esperanza, la historia es astuta y simple y no creyente. Todas las cosas que nos han inventado, nos han inventado. Todas las cosas que nos han ayudado. Para que nos han contactado con otros países. Gracias, señor Noridia. Nos han escribido en Japón, Benin, Uruguay, Mansurio y Polón. Para que nos han contactado con otros países. Para que nos hagan esperanzas. Podemos instruir a los especialistas. Por ejemplo, nos han escribido en la descripción. Podemos traducir a algunos de sus recetas. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo? Para que nos hagan todo lo que quiero. Historia, geografía, matemática, línguas. ¿Qué más? Nos hagan un entusiasmo. Para que nos hagan todo lo que nos hagan. Aquí, en Norte. Cerro de la Paz Ponta en Serum. Boca la Paz Ponta en Serum. De cada vez mes, papá. Figuera dos, comenta tú. Voy a la atención. 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 ¡Gracias!